¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo videíto del canal Rafitens. El día de hoy les traigo un videotutorial de cómo realizar una de las misiones diarias que podemos encontrar en el modo salvar al mundo, ¿cierto? Vamos a realizar esta el día de hoy. Destruye dos transformadores de energías industriales en misiones exitosas. Por lo general se encuentran en zonas industriales. Vale, perfecto. Van a ver que esta misión es súper sencilla. Vamos primero a Bosque Pedregoso. No hay que calentarse la cabeza, hay que hacerlo bien sencillo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que buscar dentro de Bosque Pedregoso una de las misiones que estén en la zona industrial. Por ejemplo, aquí hay una, Parque Industrial. Aquí tenemos Suburbio, no nos sirve esa, Parque Industrial. Aquí tenemos esta y esta. Voy a realizarlo en la del nivel 9 para que sea un poco más sencillo. Vamos a hacerlo directamente. ¿Qué les recomiendo yo? De que pongan siempre acá en llenar para que se llene su equipo y que ellos puedan ayudarlos. Porque si es que otra persona del equipo los rompe, también les van a contar a ustedes y por lo tanto van a completar más rápido la misión. Vamos a esperar a que busque jugadores. Perfecto, ya estamos aquí en la sala con dos personas más. Y por mientras se une la número cuarto para poder completar el team completo, les recomiendo que vayan suscribiéndose y que le den like por si quieren que yo traiga más contenido de este estilo para ver si es que en verdad quieren este tipo de contenido. Yo estaré muy encantado y muy feliz de poder traerles este tipo de contenido y este tipo de tutoriales. Incluso también todo lo que esté relacionado a Fortnite. Hasta puedo traerles noticias, parte de la tienda de Fortnite de cada día. Yo voy a estar a su disposición para que ustedes me den todas sus ideas. Ya estamos en team completo. Vamos a darle a iniciar la misión y nos vemos ahí adentro. Ya estamos dentro. Vamos a buscar los transformadores. Vale, aquí tenemos directamente. Lo encontramos muy fácil y ya tenemos los dos. Bueno, ahí para que ustedes puedan verlos. Son de esta forma. Son verdes y disendeñan alrededor. Tienen tres puntas rojas. La verdad son bastante visibles los transformadores. Y qué bueno que lo encontramos bastante sencillo. Ahí para que puedan verlos bien. De hecho voy a romper esta también. Ups, los destruí. Los destruí. Bueno, aquí ya tenemos la misión hecha. Destruí, los transformadores de energías industriales en misiones exitosas. Por lo general aparecen en parques industriales. Vamos a ver si podemos encontrarlo en alguna parte distinta de este mapa. Ojo, cuando ustedes ponen alguna de las misiones no siempre sale el mismo mapa. Por lo tanto, es posible de que no les salga el mismo mapa que me salió a mí. Pero, tienen que seguir buscando y buscando. Y ya saben cómo son. Ya saben cuál es la forma que tienen. Bueno chicos, ya llevo bastante rato buscando aquí en el mapa. Para ver si encontraba más generadores, más transformadores. Pero al parecer solamente estaban esos dos. Bien. Ahora solamente nos queda terminar esta misión. Y ya vamos a tener las recompensas. Y los pavitos que tanto deseamos. Vamos a tener las recompensas. Vamos a tener las recompensas. Vamos a tener las recompensas. Bueno chicos, ya tenemos la victoria de la misión. Ahora solamente falta volver al menú principal. Para ver que ya completamos la misión diaria. Bueno, aquí ya estamos donde nos dan las recompensas de la misión. Aquí tenemos directamente las recompensas que nos dieron por la misión en sí, como tal. Y ahora acá en esta carpetita que nos va a aparecer acá vamos a tener los pavitos que ganamos al realizar la misión. Esta de los transformadores. Y además de 15.000 de experiencia del paseo de batalla, que no es nada mal. Y los boletos de rayos de batalla, que podemos gastar en la tiendita de la llama. Y eso chicos, eso fue todo aquí. Y así vemos, no está la misión, ya la tenemos lista y ya tenemos los pavitos aquí juntadito un poquito acá arriba. Eso es todo, muchas gracias por ver chicos. Denle me gusta y por favor suscríbanse. Que siempre viene muy bien para los canales que estamos recién comenzando. Y nos estamos viendo chicos. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta luego. Chau.